Hola, soy Ignacio Uñieres, analista de XTV Latam. En este video analizaremos las claves del día en premercado. En pantalla tenemos los futuros estadounidenses. Vemos cotizaciones al alza. Esta dinámica se da luego del impulso que vimos tras un dato de NFP por debajo de la previsión, indicando una mayor debilidad en el mercado laboral. Esto lleva a los operadores a descontar mayores probabilidades de que comencemos a ver recortes en 2024. El miércoles, antes de la reunión del FOM, veíamos solo la probabilidad de un recorte. Actualmente vemos dos recortes en lo que estaría asignando el mercado. Es decir, comenzar a ver una flexibilización de la política monetaria, lo que entusiasma también a los activos de riesgo. También por el lado de las acciones vemos como Apple, con sus resultados preciariales y en especial el anuncio de la mayor recompra de acciones de la historia en Estados Unidos, ha impulsado al sector tecnológico. También recordamos, Apple es una compañía de gran envergadura, por lo que al tener una gran ponderación, los índices tienden a acompañar el rendimiento de la acción. En Asia vemos cotizaciones igualmente al alza. Si bien Japón está en efectividad, vemos un aumento del 0.77%. Acá el interés de los operadores está en torno al yen japonés, quien está interviniendo en la moneda. Si bien hemos visto dos grandes movimientos en apreciación al yen japonés la semana pasada, aún no se confirma o no se declara la intención de este movimiento. En China vemos un aumento del 0.26%. Conocimos el dato de PMI de servicio Caixin. Vemos que se estuvo en línea la previsión y en terreno expansivo. Y finalmente en Europa, donde vemos que igualmente, siguiendo las bolsas asiáticas, las bolsas en Europa cotizan al alza luego de conocer los datos de PMI compuesto y PMI de servicio de la zona euro, los cuales se enmarcaron en su mayor nivel de los últimos 11 meses en terreno expansivo, indicando así mejores perspectivas económicas. Para la sesión de hoy, no tenemos datos de nivel 1, es decir, de gran envergadura macroeconómica, pero la atención va a estar en torno a los comentarios de los miembros de la FED. Recordamos, ya no están en blackout, debido a que ya sucedió la reunión de política monetaria, por lo que sus comentarios van a estar muy en línea a lo que pueda ser el futuro de la perspectiva de la tasa de interés. Es por eso que el enfoque va a estar en sus comentarios, cuáles son sus perspectivas en torno a la economía y también a el futuro de la tasa de interés. Respecto a los activos, en pantalla tenemos el S&P 500 en un gráfico de 15 minutos. Como declaramos, teníamos un movimiento a la baja y esperábamos un movimiento correctivo. Este movimiento correctivo está tomando como una estructura A, primer impulso, B, movimiento correctivo, y C. Al superar los futuros de la zona de los 5.153, vemos una mayor presión alcista, vemos cómo el precio se ubica por sobre las medias móviles, por lo que la siguiente zona objetivo, que es la zona de los 5.213, siempre y cuando el precio logre consolidarse sobre la ruptura de los 5.153, por lo que este es el nivel a vigilar en la sesión. Caso contrario, si veamos un fallo de la ruptura, el precio podría indicar un movimiento correctivo que lo lleve a buscar la zona de los 5.125, que corresponde a su media móvil de 200 periodos. NASA 100 por su parte, vemos igual gran fortaleza, vemos cómo alcanzó nuestra zona objetivo de los 18.049, por lo que, si el precio es capaz de superar este nivel, podríamos ver una extensión al igual que el S&P 500 en búsqueda de los 18.227. Sin embargo, necesitamos que el precio supere el nivel de los 18.049. Si bien se ubica por sobre las medias móviles, aún no vemos una clara superación de este nivel, pero aquí también podríamos esperar un movimiento correctivo de la tendencia hacia el nivel de los 17.929, este nivel. Ruptura de los 17.929 ya nos podría llevar a otro punto de control de los 17.792. Dólar Index, por su parte, pierde el rango lateral. Le indicamos, tenemos que vigilar las estructuras de suelo y las estructuras de techo, los rangos laterales. Vemos que la ruptura de los 105.3 llegó a nuestra zona objetivo de los 104.4. Actualmente estamos viendo cómo el precio realiza una divergencia al S&P 500 en el indicador McGee. Vemos un giro del precio que lo lleva a buscar la zona de los 105.093, por lo que este será el nivel a vigilar. Si el precio es capaz de superar este nivel durante la sesión, podríamos ver una extensión de este movimiento a buscar los 105.3. Superación de estos ya serían los 105.7. Sin embargo, este es un nivel muy relevante para el Dólar Index. Caso contrario, que el precio se mantenga por debajo de los 105.093, podríamos ver un nuevo intento de búsqueda de ruptura de los 104.4. Y finalmente, el oro en que se encontraba en un gran rango lateral. Indicamos vigilar el suelo de los 2.281. Vemos un giro al alza. El precio supera el nivel de los 2.309, que era nuestro punto de control, y se extiende en búsqueda de los 2.334. Durante la sesión, el nivel clave será el nivel de techo de los 2.320. Si el precio es capaz de consolidar esta ruptura, podríamos ver un intento de buscar la zona de los 2.334. Caso contrario, el giro podría continuar en búsqueda del nivel de los 2.309, y ya una ruptura de esos podría traerlo en el rango lateral a buscar la zona de los 2.292.